Hola, soy Noe y a petición de María José, de divulgadores de la historia, voy a hablaros del que probablemente es el mejor marino de todos los tiempos. No es otro que don Álvaro de Bazán, conocido por todos como el Márquez de Santa Cruz. A pesar de contar en Madrid con una magnífica escultura en una de las plazas principales, en la plaza de la Villa, escultura además bellísima, realizada por Mariano Belliure, la figura de don Álvaro de Bazán no ha sido lo suficientemente reconocida por nuestra historia. En los últimos tiempos y gracias a la magnífica obra realizada por uno de los mejores especialistas que tenemos en historia naval, al maestro Agustín Rodrigo González, hemos podido conocer más de cerca la biografía de don Álvaro de Bazán y abundar un poco más en todas las campañas realizadas, que no son pocas. Voy a intentar resumirlas para que tengamos una pequeña visión de la vasta y magnífica carrera que hizo, pues como ya digo, uno de los personajes más fascinantes de nuestra historia. La historia del mar en definitiva es la historia de nuestros héroes y desde luego don Álvaro de Bazán tiene un lugar muy destacado. Él nace en Granada en 1526, no es casualidad que nace en Granada. Él viene de una estirpe de nobles que vienen del norte, de la zona vasco-navarra. De hecho, se cree que su apellido, Bazán, es una corrupción lingüística de lo que podía ser la zona del valle de Bazán. Están en Granada asentados porque el padre, así como sus ascendientes, han estado dedicados también a lo que es a las guerras, especialmente a las guerras de la reconquista. Su padre ha participado en la guerra de Granada y una vez finalizada la guerra de Granada va a destacar por un increíble papel innovador. Y es que en ese momento, pues las fronteras han dejado de... se ha finalizado la reconquista, las fronteras han dejado de ser terrestre. Con la venida, además de Carlos I, nuestras fronteras van a ser marítimas y tienen la osadía y la innovación de desviar la mirada, ya no hacia una guerra de armadura y terrestre, sino desviar la mirada hacia el mar, hacia las técnicas de navegación y hacia lo que será la profesión de marítimo, la profesión naval. Para la época no estaba muy bien visto, para los noces, aunque luego paradójicamente, al cabo de los siglos, para poder llevar y dirigir una armada habría que ser de esdipe noble, pues en este momento la profesión de marino no está muy bien vista, es considerada una profesión mecánica, tampoco excesivamente digna, cosa que, bueno, pues no va a ser un novice para que Álvaro conocido como Álvaro el Viejo, que ya os adelanto que merece una biografía por sí mismo, pues tiene esa capacidad de reinventarse, de innovar, de empezar una carrera naval, que no solamente se va a quedar en saber comandar o dirigir o mantener combates navales, sino va a ir más allá, va a ser capaz de imbuirse y participar en técnicas de innovación y en técnicas de investigación naval. En ese momento ya no solamente está el mar Mediterráneo, se ha descubierto América, están las Indias, está el Océano Atlántico y las embarcaciones son totalmente diferentes. No puede ser lo mismo una galera que unos buques mercantes para hacer largas travesías, por lo cual va a requerir de una serie de inventos, muchas veces de combinación, que dará lugar a naves, incluso sui generis, que tienen su origen en estos marinos españoles, que es como puede ser el Galeón o la Fraga, que hay un libro buenísimo de Carlos Canales y Miguel del Rey, que es Naves Mancas, donde, bueno, pues si os gustan estos temas, es absolutamente fascinante ver el grado tan extenso que llegan a alcanzar nuestras naves. Pues don Álvaro el Viejo va a ser una persona que sea capaz de iniciar esta estirpe de marinos que va a durar aproximadamente 200 años y del que sin duda va a tomar ejemplo y va a ser referente nuestro protagonista, nuestro héroe Álvaro de Bazán. De hecho, con dos años nos comentan que, bueno, pues Carlos I ya premia al padre con un hábito de Santiago que él cede a su primogénito. No tiene, con dos años no puede profesar, pero bueno, lo hará cuando esté en edad adulta. Con nueve años, otra de las prerrogativas que consigue su padre, que también le cede a nuestro héroe, pues va a ser la, será el caíde de Gibraltar. Por lo cual, por lo que don Álvaro de Bazán ya empieza a tener ese tipo de vivencias, de estar no solamente en un contacto directo, nos dicen que con nueve años él ya está correteando por la nave capitana de su padre, va a tener un contacto directo, pues todo lo que es un conocimiento marítimo de las técnicas de navegación. Él acabará participando incluso de este ir más allá y adentrarse en lo que es no solamente en los combates navales y en la estrategia naval, sino en formar parte del diseño y la estructura de las naves. Si vemos los privilegios de invención de la corte de Felipe II en el siglo XVI, nos sorprendería muy mucho la cantidad, precisamente, de inventos que se realizan todos con vistas a la navegación. Es realmente interesante. No solamente va a empezar desde muy joven con estos conocimientos navales que le van a dar una pues una educación, una experiencia y un conocimiento decisivo, sino también su padre se va a preocupar con esa visión humanista de la época, esa cultura excelsa, esos poetas soldados, de que don Álvaro, de que su hijo también tenga una educación lo más refinada posible. Va a saber latín, va a conocer a los clásicos, de hecho le va a poner un ayo, Pedro González de Simancas, para que, bueno, pues sea un niño no solamente versado en las artes de navegación, o en las artes navales, o en las artes de la guerra y del combate, sino tenga también un conocimiento erudito. Lo vamos a ver en sus escritos. Lo vamos a ver en detalles como cuando expone sus planes navales, que en algunos casos me parece que es el asedio de Malta y cita a personajes como Horacio. Lo vamos a ver en las decoraciones de su palacio, que no están sin duda mandados a hacer por alguien que no tiene un conocimiento exhaustivo y profundo de la cultura y tanto de la mitología como de los clásicos. Se empieza a fraguar una personalidad totalmente brillante, porque si algo destaca en don Álvaro de Bazán es que, aunque resulte prácticamente imposible, es que es bueno en todo. No solamente es un buen marino, sino es un hombre homoculto. No solamente es un buen táctico, sino que es que es un fantástico estratega. No solamente es bueno combatiendo en los mares, en aguas como las del Mediterráneo, es que también es bueno en aguas como el Atlántico. Es bueno con diferentes enemigos que tienen cada uno diferentes estrategias, con ingleses, con franceses, con turcos. De hecho, va a ser invicto. No va a ser nunca vencido y además fidedignamente invicto. Porque no es que nunca fue vencido, pero luego pues hay pequeños navales, pequeños combates que no se han tenido en cuenta. En el caso de don Álvaro de Bazán lo podemos reseñar como que responde a la más absoluta de las realidades y es que nunca perdió un combate. En parte gracias a estos orígenes, a esta educación y a esta pericia que adquirió de su padre, aparte de unas cualidades innatas que él albergó y potenció a lo largo de su trayectoria. Con 17 años, incluso se va con su padre a Santander para participar precisamente de lo que comentamos de este ir más allá, de este participar de manera directa en las artes de investigación, en el desarrollo de las naves, hasta en las hechuras, para que alcance tengan mayor velocidad, menor consistencia o mayor consistencia, depende del enemigo o de las aguas y patrullando además esta zona del Cantábrico, pues va a tener un... se van a encontrar padre e hijo, incluso ellos están solamente con seis barcos, cuando están precisamente forjando una pequeña flota, pues en muros se van a encontrar con corsales franceses, que a pesar de estar en un número inferior, pues infringen una derrota bastante bastante apabullante. El padre confía ya tanto en ese Álvaro Bazán de 17 años, que él se marcha a Santiago a dar gracias al santo por la victoria acaecida y posteriormente a Valladolid para dar cuentas a la corte y le deja ya directamente al mando. De hecho, nuestro héroe no tardará en comandar, en ser jefe de escuadra, capitán. Bueno, capitán, hay que ver un poco el mando y el grado, en ese momento todavía, de una pequeña escuadra. Con 18 años ya nos encontramos pues a un... a un joven totalmente responsable, avezado y curtido, con un sentido de prudencia y de mando, con unas habilidades personales que ya empiezan... ya empiezan a destacar en este caso. Bueno, hará esas labores, digamos, de patrullar un poco en lo que son las las costas, en las aguas meridionales, la flota de indias, pues custodian precisamente para evitar tanto el ataque de los piratas berberiscos como de, pues, los corsarios, que en principio, aunque todo el mundo piense que son los ingleses, son franceses, los primeros, que están... van a estar al acecho y van a ser prácticamente, bueno, pues, prácticamente van a ser una... una constante. De... de hecho, se van a producir, ya se sabe, ya hay un enemigo incipiente, ha caído Constantinopla, que es el avance turco. Los turcos van a ser, además, un gran problema, que van a... van a provocar un terror. Hay, ciertamente, un cierto miedo a un enfrentamiento directo en el que se pueda perder la armada y suponga una incursión directa de los turcos. De hecho, gracias a que gente como Don Álvaro de Bazán, luego lo veremos, o a batallas tan importantes como Lepanto, se consigue frenar un avance turco que habría cambiado completamente la concepción del mundo, tal y como la conocemos ahora. De hecho, hay, por ejemplo, en... en lo que es... se dan cuenta perfectamente de... 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 el acude al socorro de varias guarniciones, porque, bueno, incluso los ingleses llevan a... a proveer... de armamento en contra. Los turcos va a ser la verdadera amenaza que asole nuestras costas, como digo, por esa potencia tan aplastante que tienen y ese peligro tan inminente que pueden suponer. Aunque él no participa directamente en el asedio de Malta, sí tiene una participación en los planes. Y es que es a él al que se le ocurre la genial idea de coger unas 60 naves y hacer una incursión rápida, absolutamente por sorpresa, en el mismo nido. Que al final acabará con la huida de... de los turcos. Esta innovación de combatir directamente en su propio nido a los piratas berberiscos y a los turcos, pues va a ser algo que sea propiamente diseñado por don Álvaro de Bazán. De hecho, aunque él no participa, el reconocimiento sí se le hace la valet, que es el responsable de Malta. Sabe que, a pesar de que se ha defendido con denuedo por parte de los caballeros, sin el diseño de la operación que hace Álvaro de Bazán, que es el absoluto responsable, no hubiera sido posible. De hecho, Malta, la capital se llama así por él. Pues la valet, cuando se encuentra posteriormente, le llega a abrazar y le llega a felicitar y a reconocer que él es el salvador de un punto tan estratégico. Luego lo veremos. A lo largo de la historia se ha demostrado la importancia que además tiene Malta. Pues que ha salvado a Malta y con ello también ha parado el avance turco que hubiera sido devastador en este caso. Operaciones como el Peñón de Vélez de la Gomera, se sabe perfectamente. Felipe II es consciente de que hay que tomarlo porque supone igualmente una gran exposición. Será otra de las victorias más importantes de don Álvaro de Bazán. Ello va a hacer que, bueno, pues antes de Lepanto ya nos encontramos con un Álvaro de Bazán que ya es nombrado Marqués de Santa Cruz de Mudela, ya es reconocido. Y a pesar de que, bueno, pues en Lepanto no ostenta él el cargo máximo, sí que se sabe que es la figura clave y la figura imprescindible. De hecho, en 1571 es cuando, en palabras de Cervantes, la mayor ocasión que vivieron los tiempos, porque Cervantes también participa, pues se va a producir una de las batallas más decisivas de nuestra historia. El turco está, pues prácticamente muy cerquita de las aguas, continuamente intentando hacer incursiones y se decide finalmente intentar pararlo de alguna forma. Para ello, pues se produce una alianza entre, bueno, pues Papado, por una parte, al mando Irán lo comandará Coloma, pues con pequeñas naves, pero bueno, tendrá su participación. Venecia, que es también, pues una víctima importante de los turcos, que aunque no está muy contento con los españoles, porque Venecia en ese momento, recordemos, que goza, gozaba de todo ese comercio y esa esplendor comercial, que luego, pues el descubrimiento de América y los españoles le vamos a fastidiar un poquito con el tema de la competencia. De hecho, en esa triple alianza de Venecia, de españoles y del Papa, hay una trifulca importante justo antes de la batalla de Lepanto, entre venecianos y españoles, que por muy poco casi se lleva al traste y es don Álvaro de Bazán quien, pues tiene que sofocar los ánimos, poner de manifiesto que el verdadero enemigo que es el turco, que se dejen de reyertas que ya lo solucionarán después, porque pues ve que están a muy poco de empezar a guerrear entre ellos y de no estar en condiciones de ganar una batalla tan decisiva como ya se sabe que en ese momento que es Lepanto. En el Lepanto, bueno, pues la intervención de don Álvaro de Bazán es crucial, va a estar con sus 30 naves, con su escuadra, con sus 30 galeras de Nápoles, va a estar en retaguardia. Don Juan de Austria no le da ninguna instrucción, sabe perfectamente que es solamente para saber cómo moverse y tiene una experiencia que él no tiene. Don Juan de Austria es una persona que ya goza de un carisma, es una persona muy simpática, es muy querida por los soldados, tiene unas dotes de motivación y de arengar a sus soldados excelentes, pero no tiene la capacidad ni la experiencia que tiene don Álvaro de Bazán. De hecho, hasta en tres ocasiones, una de ellas, la segunda ocasión, directamente tiene que ayudar a don Juan de Austria, se ha enfrentado de lleno con la sultana, que es donde se enfrentan directamente don Juan de Austria y Alí Pachá, que, bueno, pues gracias a la intervención de don Álvaro de Bazán, a la ayuda que le presta, pues se puede capturar. Andrés Becerra quita incluso el estandarte, arrebata el estandarte de los turcos para que merme el ánimo y, bueno, pues los soldados se vengan abajo anímicamente. Y incluso hay un soldado que decapita a Alí Pachá y se le ofrece a don Juan de Austria a la cabeza, cosa, bueno, pues que hace un gesto de desaprobación, porque la guerra que están librando no es una guerra sanguinaria, ni es una guerra de conquista, están defendiendo una fe y están intentando poner a salvo, pues lo que ellos consideran es que es sagrado. No están combatiendo con un ánimo de sangre y de odio o de inquina. Y ya en la tercera ocasión, en la que, bueno, pues está a punto de denirse la batalla al traste, pues es por un error que comete Andrea Doria, que, bueno, pues finalmente también es sofocado y ayudado por don Álvaro de Bazán, que es hacedor de la, podríamos decir que es el gran hacedor de la victoria de Lepanto, que supone un antes y un después en nuestra historia, pero yo diría que también en la historia del mundo, porque de no haber frenado al turco, las cosas podrían haber cambiado, podrían haber cambiado bastante. Aquí ya, bueno, pues don Álvaro de Bazán ya tiene una gloria y un reconocimiento totalmente merecido y no será la última ocasión en la que podamos ver en que la figura de don Álvaro de Bazán sea decisiva. En 1578, desgraciadamente, el rey Sebastián I de Portugal, pues en una casi guerra, podríamos decir, casi utópica de Marruecos, pues casi innecesariamente, pues pierde la vida en la batalla del Casivir, es más, desaparece, por lo cual da lugar a un movimiento así extraño, casi exotérico, será el sebastianismo, donde, bueno, pues al no aparecer nunca el rey muerto, siempre estará, habrá un halo en los años venideros de, bueno, pues como de vuelta del rey, casi de forma mesiánica, cosa que, bueno, pues ya sabemos que, bueno, esto no se producirá nunca. Pues Sebastián ha muerto sin descendencia y aunque en un primer momento lo ocupa su tío, el hermano de Manuel I, Enrique, Enrique también muere sin descendencia. Por lo que hay un problema importante y es un vacío. El heredero legítimo más próximo es Felipe II. Recordemos que la madre de Felipe II no es otra que la emperatriz Isabel de Portugal, por lo tanto es Felipe II quien tiene en su poder todos los derechos dinásticos para reclamar el trono de Portugal. Hay un candidato, espurio, porque viene de una línea bastarda, su madre además es judía, que es el conocido como Antonio Prior de Crato. Aunque la mayoría de la nobleza y del plero portugués ven legítimo y están de acuerdo que sea Felipe II quien acceda al trono por unos derechos dinásticos que le corresponden, hay una parte de las islas, de las Terceiras, las conocidas como las Azores, que atisbados por el egoísmo y la inquina francesa, pues van a intentar que se pongan de parte del prior de Crato. Los intereses franceses son claros. Primero, a lo largo del siglo XVI, el gran enemigo que vamos a tener no es Inglaterra, el gran enemigo que vamos a tener en la primera mitad del siglo XVI va a ser sobre todo Francia. El prior de Crato primero intenta con los ingleses tener una ayuda directa, los ingleses en un principio pues no quieren exponerlo o manifestar su apoyo de forma tan flagrante, por lo que acudirá a los franceses y los franceses sí que darán un apoyo abierto a cambio de una contraprestación territorial como será Portugal, no solamente Portugal, que ayudar al prior de Crato y manejar, ayudar a gobernar el territorio portugués, sino que lo que van a pedir es Brasil. Si recordamos y tenemos en mente lo que es la zona de las Azores, pues es, y a lo largo de la historia naval, igual que pasaba con Malta, es un paso decisivo, es una zona estratégica. Y en ese momento para nosotros, para el imperio, es vital en la ruta con América. Si recordamos el tornaviaje de Andrés Urdaneta, pues el tener a un enemigo como el francés ocupando todo lo que es la zona de Brasil y teniéndolo como enemigo también en la zona de las Azores, pues hubiera supuesto un desastre. Además, de forma totalmente de usurparlo, porque no le correspondería por derechos dinásticos. Así que, bueno, pues Felipe II hace una reclamación legítima del trono, como corresponde, y sí que se intitula como rey en las cortes de Tomar, casi sin derramamiento de sangre. Para ello, ¿a quién acude? Pues va a acudir a nivel de mar, a nivel marítimo, a su gran almirante, a don Álvaro de Bazán, y a nivel terrestre, pues a otra figura muy importante en este momento, como es el gran duque de Alba. El gran duque de Alba y don Álvaro de Bazán son amigos, aunque son personalidades totalmente diferentes. El gran duque de Alba es un militar extraordinario, pero sobre todo se caracteriza por esa disciplina castrense. Don Álvaro de Bazán tiene un talante más diplomático y en ese momento, pues comula más con la herencia de Felipe II y en ese momento de establecer un gobierno donde Portugal se ha visto como súbdito de la corona y no haya ningún tipo de sometimiento de tipo castrense o militar. Si bien es cierto que en la península no hay apenas ningún enfrentamiento ni ningún tipo de desavenencias, sí lo habrá por parte de estas islas que se declaran en rebeldía. Solamente es la isla de San Miguel la que se declara a favor de los derechos dinásticos de Felipe II y tendrá ahí lugar la conocida batalla, los enfrentamientos de las conocidas como las terceiras, en las que participará, y así lo deja escrito, el mismo Lope de Vega. Si Cervantes hablaba maravillas en el Quijote y en otras obras de Don Álvaro de Bazán, hablaba también en relación pues a la figura tan carismática que tenía y de protección, lo llamaba como el padre de los soldados, Lope de Vega de primera mano también lo hará porque participará precisamente en las terceiras. Ambos literatos pues reflejarán en sus obras una opinión bastante excelsa y magnífica ya no solamente de la pericia y la solvencia en combate de Don Álvaro de Bazán sino de sus múltiples cualidades y de él como persona, el trato que tenía con sus soldados. Bueno, pues finalmente una vez logra sofocarse el problema de Portugal, Don Álvaro de Bazán ya se da cuenta y así se lo hace saber al rey que hay un enemigo incipiente que está creciendo cada vez más que van a ser los ingleses. De hecho le pone de manifiesto la necesidad, se anticipa lo que sería luego conocida como la Felicísima Armada, ya se anticipa y pone de manifiesto la importancia que tendría él ir pues gestando y creando una armada lo suficientemente fuerte de parar a los ingleses incluso llegar a invadirlo. Sería lo que es el embrión o la matriz de lo que posteriormente conoceríamos como la empresa. Llegados en 1585 es Felipe II quien se dirige directamente a Don Álvaro de Bazán como su figura más representativa y destacada en el mar y le pide opinión, le pide que por favor plante un plan que él hará directamente a través de realizar la construcción de los barcos pertinentes y lo suficientemente pertrechado desde el número que requiera en Portugal, se lleve a cabo una incursión desde Portugal hasta Inglaterra. Le pedirá también al gran icono, el rayo de la guerra, de la infantería de los tercios como será el gran Farnesio. Farnesio dará su visión de embarcar los tercios desde Flandes. Finalmente hay otro plan que ha diseñado que es una especie como de Miss entre los dos que es el de Bernardino de Escalante y bueno, pues sería otra charla diferente el hablar de la Gran Armada. No se llevará a cabo el plan de Bazán por unos retrasos que hay en temas logísticos pues Felipe II además acaba de ser traicionado también por Antonio Pérez pues decide destituir a don Álvaro de Bazán. Desgraciadamente don Álvaro de Bazán en 1588 es destituido cinco días antes de morir porque contrae unas fiebres, unas enfermedades que le abocan a la muerte. Si bien es cierto que se ha criticado la figura de Felipe II con respecto a don Álvaro de Bazán es quizás de las pocas máculas que podamos depositar sobre el magnífico rey. A pesar de que no fue muy acertado su comportamiento en los últimos tiempos la verdad es que siempre reconoció y confió en la figura de don Álvaro de Bazán. Para concluir diré que bueno, pues pocas veces ha habido un hombre en nuestra historia con tanto arrojo, con tanta valentía y que poseguera tantísimas cualidades. Yo invito a que uséis y a que conozcáis más profundamente la figura de don Álvaro de Bazán que es realmente fascinante. ¡Gracias!